Si hay una palabra que describe Este mi camino Y sin duda la que da nombre a esta canción Muchas veces podemos estar con tanta y tanta gente en nuestro entorno Pero sin embargo, eso no impedir Que sintamos esta soledad Esta es la historia de un niño gordo Que vivía en un lugar Donde las gentes lo miraban Y no sabían escuchar Y tú que me das soledad Y tú de qué vas soledad Fue creciendo Soledad 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 Y ya cansado Se empezó a preguntar ¿Qué sería ¿Qué sería De aquella gente Cuando yo no fuera a estar? Soledad Y tú ¿Y tú dónde estás? Soledad Soledad Y tú que me das Soledad 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 Soledad